Hay que esperar a que Takemuro nos llame, tenemos que visitar a Claire Barry Nix, vale, un trabajo de Nix, tiene que ser interesante, el tío tiene reputación de ser un experto en teca antigua, hardware pre data crash, terminales, discos magnéticos, bla bla bla, hay quien te dirá que todo esto es igual de útil que una máquina de escribir, un tocadiscos o un montón de mierda seca de gato, pero yo no las tendría todas conmigo, vale, entonces vamos a ir con el Ark, a ver, tenemos Ark de Jackie de la Main, Hela, May May, vale, vamos a ir al Ark de Jackie, que bien, me gusta cuando aparece aquí, porque si no aparece arriba hay que subir y que flojera, vale, nos vamos a mover por acá podríamos cambiarle un poco la ropa a V, a ver, vamos a colocar las zapatillas de V, y verdad que teníamos estos pantalones, a ver, que tal, como, mmm, como que no pega, eh, vamos a ir así, por ahora, pero como que no pega, de hecho, puedo desarmarlo, cierto, sí, como que no pega mucho, y de sombrero no tenemos nada, máscara tampoco, polera, nada y la chaqueta H-Runner, hay que ir a comprar a ponernos más cyberware de hecho, me gustaría mucho colocar, eh, ese cyberware de armas de mano yo solamente tenemos el de las armas, eh, automáticos, o sea, automáticos, armas inteligentes pero estas armas, como las garras mantis, o los puños berserker, creo que se llaman, eh, también está muy chido, así que podríamos hacerlo, esto, como bajo acá, vale, igual dejamos la moto ahí, así que da lo mismo, ah, pues está en el afterlife, ¿no? claro, está en el afterlife, mira, acá hay una carta del tarot eh, acá, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? la emperatriz la emperatriz es la carta de la feminidad, eh, y la maternidad es autoritaria, sabe lo que quiere y es un paradigma de la desofisticación y sensualidad la emperatriz encarna la creatividad y el crecimiento y no nos instruye para rechazar nuestros impulsos maquinales, sino para confiar en nuestra intuición vale afterlife afterlife ¿qué tal, amigo? vengo a hablar aquí con nix vale, no puedo correr aquí en el afterlife buenas rolas, eh he descubierto el sentido de la vida fenómeno, me importa una mierda ¿y cuál es? hexagrama 61 la quinta línea, dinámica ¿cuál es el sentido de la vida? el mundo es una gran prisión de hierro de la main está ah fumado un poco, eh lo liberamos y está un poco fumeta v colega, escucha tengo algo para ti, rapidito ¿te interesa? cuéntame, cuéntame vale, cuéntame estaba de paseo por la red, sabes y vi un anuncio interesante espera, a ver si lo adivino ¿mejoras sexuales? ¿un Mr. Stood de segunda mano? ahora soy un tipo serio v, y los asuntos que me preocupan son asuntos serios vendían un libro de conjuros una edición anterior a la primera caída de la red conjuros y tú sabes, alguna cosilla de esto ¿no? como cuántos edis te puedes sacar con un soft así ¿quieres que lo mangue? ¿a que sí? ah, ah, nada de robarlo solo quiero que lo compres te daré el doble de lo que pagues ¿me envías a hacer la compra? ¿te traigo también un pack de Nicola? ¿chips de algas? piensa V, piensa es un tesoro y alguien está dispuesto a deshacerse de él ¿quién haría eso? alguien sin un duro y las personas desesperadas tienen un lado desagradable son impredecibles una mala palabra y sacan la artillería por eso vas a ir tú a ver al vendedor tú ya tienes artillería vale, lo haré ese es mi chico te envío los datos del vendedor y que la suerte te acompañe ok, Nix ha compartido un contacto Reno vale, llama a Reno no puedo llamar aquí a nadie vale ahora sí vale, Reno te están enviando coordenadas dios ven solo tengo ojos en todas partes sin problema sin problema ¿para qué ponernos agresivos de una? vale, está a 1,7 kilómetros hay algún... sí ¿y cuánto dinero? tenemos 13.000 bueno, algo compraremos algo compraremos lo lamento, lo lamento lo lamento voy a quitarle el modo foto a ver preajuste a ver aquí que está lleno de neones ¿cuál está chido? ese ya lo usamos a ver, campo de visión vale, ahí un poco perfecto, contraste luminosidad aberración cromática perfecto, a ver dios no, está chido eh wow muy top muy top vale, veamos el mato sanos aquí nos ponemos un poco de cromo encima y vamos a la misión código cero repito, código cero en esta zona reanuden sus tareas habituales vale, ¿y cómo bajo aquí? amigo, que es un cristal chale chale y acá vale LOL mañanas difíciles mato banco ah, el café cinte el café cinte vale siéntate ponte cómodo y empezamos ok, a ver, ¿qué tenemos? bien, 13.000 vale sistema circulatorio vamos a comprar algo vale microrotores 17% de velocidad de ataque en combate cuerpo a cuerpo evacuación 15% de velocidad de movimiento cuando la salud cae debajo del 25% yemas aferradoras consumo de aguanto al disparar menos 13 kill on kill 5% de salud cuando neutralizas a un enemigo bomba de sangre vale, es un potente objeto de salud vale brazos dios brazos de gorila son carísimos pero no nos alcanza nada esqueleto articulaciones biónicas blindaje sencillo pero eficaz habilidad técnica armonizada 0.5 de blindaje por cada punto de atributo asignado 12.000 vale sistema nervioso apuñalamiento sensores atómicos un kerensikov te permite apuntar y realizar ataques durante a distancia mientras te deslizas esquivas de impulsos el kerensikov es muy útil el kerensikov es muy útil ralentiza el tiempo un 60% durante 2.5 segundos cuando apuntas mientras te deslizas o esquivas o te impulsas es muy útil el kerensikov vale, vender chatarra si, vale que podemos venderle fuera caos, pistola tecnológica kongu fuera no, vale entonces esta es emblemática cobeta doble cañón fuera fuera copperhead de 5 ajax 1543 fuera aquí el cuchillo fuera cuchillo podemos comprar algo sistema circulatorio ah, esto ya lo vimos lóbulo frontal xdisc más ram y velocidad de carga núcleo mecatrónico ¿cuál tenemos acá? ah, tenemos el mecatrónico de nivel 2 y este es de 3 mejora de ram potenciador de memoria newton sistema de potenciación de kerensikov mientras kerensikov está activo 100% menos 100 de consumo de guantes del disparador ralentizar un tiempo de 5% dios autohielo anula automáticamente un hackeo rápido del enemigo mmm brazos no, nada esqueleto blindaje el blindaje es sí, blindaje que no tenemos nada, en verdad tenemos 70 y vamos a tener 150 no, 130, perdón sí vale manos claro, y tenemos el de esto es de garras de tigre y coprocesador balístico ah, aumenta la probabilidad de rebote chido vale agradecido vale, ahora vámonos entonces como dice acá cuando vamos corriendo y nos deslizamos te ralentizo el tiempo muy útil dios me recordó la voz de Erwin Smith hola V Wakako Okada ¿crees que nos traicionará? ya no tiene tanto encanto ¿tienes dudas? no tienes de que preocuparte no como yo mmm vale ¿dónde estás? oh, estoy en Kabuki tengo un par de preguntas ¿cómo pueden llamar a este Tugurio mundo Kabuki? Kabuki es una forma de expresión artística pronto te lo diré avísame si puedo ayudarte en algo puede que hacerte tu oferta pero por ahora me las arreglo solo ya llegará tu momento vale bueno bueno es normal que que le de un chungo a Goro si un lugar así tan horri... ¿porque se frena? ¿porque se frena? ¿porque se frena? ah que viene y desaparece ¿que? me acabo de quedar muy loco eh lo bueno es que tenemos aquí el salto cargado así que... no tengo idea por qué se frenó eh a ver que esto se está poniendo un poco complicado manejar vale cuidado eh... me gusta mucho la variedad de... de lenguas que hay ahí en... en Night City ¿ven? hay japonés, hay chinos hay mexicanos hay gente que habla español a España eh... rusos hay mucha diversidad aquí wow wow esto merece foto máxima eh a ver no... sin preajuste sin preajuste vamos acá me puedo alejar vamos... ¿cómo subo? subo y bajar cámaras vale... ahí y sin profundidad de campo pero... va a tener efecto para que se vea bien la ciudad wow... mira como se ve dios luminosidad vale... contraste que se vean bien los negros mira... magia pura eh... magia pura magia pura eh... a ver... eh... el UI... no me acuerdo con cuál se sacaba la... instantánea... F12 creo ¿no? no... F11 F11 lo tenía... configur... voy a sacarla de nuevo para que no se vea la... la flecha... ahí sí... lo tenía configurado con el F11 uy... que casi chocamos warza... ubic... uy...... uhhh... ... mmh... vale... aqui... ah... pero me gasté el dinero.. dios... me gasté el dinero... Bueno, se lo mangamos. No, 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 no. Ay, no, ay, no, ay, no. No, 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 no. Cargazo. Dios. Dios, perdón. Vale. Vaya fail, eh. Vaya fail. Como no decía nada, pensé que había que conectarse nomás. Te veo. ¿Hablas o no? Sí. El libro de conjuros. ¿Lo tienes? Claro que lo tengo. En lugar seguro. ¿Quieres las coordenadas? Pues yo quiero ver la pasta. ¿Es que intentas jugármela? No, para nada. Es que... Porque no trago a la peña que intenta hacerlo. Y... Siempre me ha gustado terminar las conversaciones con un buen punk. Estás equivocándote. Mucho. No pretendo estafarte. Además, no soy una víctima. Estoy tan preparada como tú. No. Eh... Son... Once mil, eh. Uf. Vale. No podemos... Comprarla porque nos gastamos todo el dinero en... En... ¿Cómo se llama? En... Mejoras. Vale. Eh... A ver. Voy a pagarle la deuda a Víctor. Vale. Vamos a ver a Claire. El día de la bestia. En Night City no hay nadie que no tenga su secretito. Como Claire, por ejemplo. Una camarera del Afterlife que en sus ratos libres se dedica a quemar asfalto en carreras clandestinas. Si quieres un chute de adrenalina, deberías dejarte caer por su taller. Sí, no tenemos dólares. Así que... Apenas los tengamos... Hablamos con... Con Reno. Mala mía, eh. Por meternos mejoras. Por cromarnos el cuerpo. Ahí, pues... Se fue todo al carajo. Vale. A ver. Vale. Un poco de música. Está triste esto. Cuidadillo. Vale, 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 vale. ¡Uah! La conducción aún no mejora del todo, ¿eh? Vale. Aquí está Claire. Precisamente ahí. Chido. Oye, hay alguien muerto hoy en la calle, ¿eh? En el minimago se veía la X. Eh, cositas. ¿Qué hay acá? Infovisor de laboratorio. Puff, cuidado. Igual el martillo no hace mucho, ¿eh? Igual el martillo no... No hace mucho. Una Liberty. Vale. Saltamos muy alto, ¿eh? Vale. Claire. Hola. Hola. Aquí debajo. Ey, Claire. Soy Ube. Ya, ya. Genial. Mira el conejito. Este es bestia. Hay cerveza en la nevera. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata? Necesito un piloto. Creo que puedes valer. Así que, ¿un piloto? ¿Contigo de copiloto? No exactamente. En estas carreras hay pilotos y artilleros. ¿Y tú vas en la torreta o eres el peligro al volante? Lo mío es afinar los motores. Se me da bien. Y disparo. Pero no soy piloto. Supongo que tú te manejas bien al volante. Pero esta no será tu primera vez, ¿verdad? No te preocupes. He competido muchas veces. ¿Y tu anterior piloto? ¿Lo dejó? Más o menos. Murió en una carrera hace un año. Lo siento. Claro, Claire. Seré tu piloto. Vale, son cuatro carreras. La primera en el Distrito Cero. Luego las Badlands y Santo y a Watson para terminar. ¿Persiguimos alguna zanahoria? Hay premio para los primeros. Si ganamos, vamos a medias. Ya tengo la piel de gallina. Si conduzco yo, ¿por qué no usamos mi buga? ¿Crees que valdrá para esto? No es solo una carrera de velocidad. Es puro alarde y brutalidad. Tranquila. No voy por ahí en un coche de juguete. ¿Tu coche o el mío? Tú pilotas, tú decides. ¿Cuándo empezamos? Hay una clasificación. Hay que estar arriba para llegar a la final. ¿Cómo de arriba? Si hacemos podio en dos rallies mínimo, nos clasificamos. Nos vemos en el Distrito Cero. Te mandaré los detalles. ¿Dónde oiga rugir a los monstruos hipertuneados? Ahí será. Nos vemos allí. Vale. Espero un día a tener noticias de Claire. Ok. La chapa y tu guía para la reparación de carrocerías. Vale. Pisturí. El príncipe de los vampiros ha vuelto. Infovisor. Cuello de aramida. Época. Ok. Vale. Hay que esperar un día. Necesito dinero porque nos ventilamos el dinero para la misión. Vale. Habla con Reno. Panamá a medianoche. Señor Hans. A ver, llamémoslo. Señor Hans. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con el jefe de los hijos del vudú por si puedes moverlo. Vale, vale, vale. Veo que vas directo al grano. Hablas de Mamán Brigitte, pero va a ser un poco jodido lo de hablar con ella. Oh, me había creído eso de que lo conseguías todo. Empiezas a recordarme a mi tercera mujer cada vez que quería un bolso nuevo. ¿Mamán Brigitte? Suena a apodo de secta chunga. Pues no he tenido el placer de preguntárselo en persona. Pero así la llama todo Dios. Y dudo mucho que sea por algún rollo religioso. Los hijos del vudú se toman un poco a la ligera su ascendencia haitiana. ¿En serio no haces negocios con ellos? Con los jefes sacerdotes y eso no. Tienen un ego de la hostia. Y no le hacen caso a un cualquierilla como yo. Pero si insistes preguntaré. Intentaré apañar algo. Antes necesito unos detallitos. Lo siento, es personal. Joder, eso no ayuda a una mierda. Tengo algo que quieren. ¿En serio? ¿Les quieres vender algo a los vudú? Créeme, ni lo necesitan, ni lo quieren. Viven aislados, recluidos. Tienen sus propios contactos, tecnología, redes. Pero tú mismo. Veré qué puedo hacer y te doy un toque. Vale, haz tiempo hasta que el señor Hans te llame. Dios, todas las misiones que hacemos hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar hasta que Mura nos llame. Dios. A ver, mapa. Mira, cibercicópata. Vamos a ver eso. A lo mejor... Mira, a lo mejor encontramos un poco de dinero o algo así. Hey, ya ha habido una masacre en un campamento de Sintecos. Sintechos. Es Sintechos, perdón. Te envío la info que tengo. Y sí, se trata de un cibercicópata. Vale. Busca al cibercicópata. Borraje grave causada por múltiples laceraciones. Vale, por lo visto el martillo funciona mal. Mal. Bastante horrible. Pusil de precisión. Vale. Este rifle es top. Vale. ¿Dónde está este amigo? Tamara Cosby. Dios, 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 Dios. Que tiene metralletas. Estos rifles son muy top porque tienes que mantener presionado para... Para... Para hacer un buen daño. Aunque también puedes hacerlo... Apretando nomás. Pero al mantenerlo presionado hace mucho más daño. Son durillos, eh. Yo les dije que eran durillos. Estos rifles son muy limpios. Sí. Vale, 42% No jodas Me quedé sin balas Su fusil Fusil lo solto Vale Hay que colocarle más rama A nuestro cyberware O si no Nos van a hundir Vale, 4% Buena Choc sonico Vale, examina la zona Para recabar información Conversión archivada Tamara Cosby Y Tony Ludic Vale Hey Tony Puedes mandarme algo más de material Porfa Ayer me quedé Sobada en la bañera Y se me deben haber congelado los dedos Porque no siento nada He escaneado todas las guaridas De los valentinos Y sigo sin encontrarlo Es como si se hubiera esfumado No hay rastro digital Nada Nada de nada Mira a ver En la casa de muñecas Pero es bastante chungo invadir su subred Déjalo un rato Ya volverá cuando le entre la morriña Igual solo necesita algo de espacio No digas que no te avisé sobre los valentinos Son así Un día te profesan su amor eterno Y al siguiente desaparecen sin mediar palabra Y solo te queda de ellos Un par de calcetines sucios No me vengas con la mierda Esa de ya te lo dije Ni siquiera lo conoces Y ya le estás metiendo En el mismo saco que al resto Y para que lo sepas Él hace sus propias coladas Oye Estos dedos se me han muerto ¿Puedes ponerme unos implantes orgánicos? Vale Tú tranquila Y descansa Te conseguiré lo que necesites Pero prométeme que vas a dormir un poco Vale La verdad de la ciberpsicosis ya la leímos Chicle Vale Gorra Escribe a Regina Vale La psicópata era una joven runner Me da que se atiburró a pastis Pero en el último momento se echó para atrás Porque no quería viñarla sola Un sin techo del campamento la cuidó Pero cuando se despertó Ya estaba jodida de la cabeza Seguramente pensó que la habían secuestrado Quién sabe A lo mejor ni siquiera tuvo un momento de lucidez En fin Que estaba a la espera de tu tratamiento sorpresa No será fácil revertir lo que has sufrido Pero me alegra que no te la hayas ventilado Con los cuidados adecuados Puede que salga de esta Vale Ok Pues Chido Bien A ver Tenemos Algún currillo Sí 6.000 Vale Tenemos un poco más de dinero Oye que tomé ropa Casco de policía Con visor antimetrall Como espacial Vale No me gusta Tenemos máscaras Infovisor ¿Por qué sale eso? Ah vale Infovisor de laboratorio Tecnopolímero Modificado ilegalmente Oye Podríamos dejarlo Está Pololololes Vale Polera ¿Qué tenemos? Traje de netrunner Antisobrecargas de red alert Y zapatillas Botas de combate Avejentadas Me gustan Sí Vamos a ir así Un rato Ok Vale Tenemos 6.000 Para Seguir haciendo Ese curro Necesitamos 11.000 Casi nos pisan Creo que Creo que este Si lo hice Sí Creo que este Si lo hice Nos vemos Y saluda A tu hermana De mi parte Claro Si la vuelvo a ver Lo está pasando mal En su nuevo trabajo Quiero agua ¿Tienes San Ruizo? ¿Agua, GT? ¿No quieres algo Menos insípido? Agua es para los peces No inventamos el azúcar Para que ahora Te has quedado pillado Un momento, jefe Brad Eh, Brad Oye, jefe Me echas una mano Unos chavales del barrio Están puteándome Y tú pareces Un tío duro Ya que estoy aquí Tú dirás Gracias, jefe Vale Sígueme Pongamos que hablo De Night City ¿Pero qué coño? No toquéis mi moto Cablones ¿Crees que esto es una broma? Es un precio muy bajo Por una puta traición Todavía está ahí con eso Sigma ha tomado una decisión Deberíais estar orgullosos de ella ¿Orgullosos? Esa guarra se ha vendido A una puta corpo Es la hora de la venganza ¿Qué coño quieres? Esto no es asunto tuyo ¿Otra rata, corpo? Tranquéis No tengo nada contra vosotros Aún ¿Qué ha pasado? Tu nuevo colega Convenció a su hermana Para que aceptara un curro en Z-Tec La muy zorra se largó sin más Controlamos estas calles desde pequeños Hackeando las máquinas expendedoras Puteando a las corpos Era nuestra vida ¿Y ahora qué? ¿Es demasiado buena para nosotros? ¿Chaquetera de mierda? Os estáis escuchando ¿Y cómo van a mejorar las cosas Si robáis a desgraciados como yo? Fija, ella es una mujer adulta Deberíais seguir su ejemplo ¿Os vengáis de las corpos Robando a un vendedor callejero? Eso dice mucho de vosotros Y ahora piraos ya ¿O qué nos harás? Podría romperos la mandíbula Fracturaros el cráneo Pegaros un tiro Infinitas posibilidades Si tanto te importa Un puto traidor de mierda Pues podéis morir juntos Oye, Brad Ese no es... Tío, ese es el cabrón Del que habla todo el mundo El que volvió de entre los muertos ¿Sabes a cuánto se ha cargado ya? Y no solo con sus propias manos Es que se han vuelto locos Gracias, jefe Así aprenderán Entre tú y yo ¿Estás orgulloso de que tu hermana Se haya vendido a Z-Tec? Ya sé lo que estás pensando Las corpos nos explotan Nos tienen escravizados Eso dice la gente, ¿no? Pues sabe lo que te digo Esa gente no tiene que preocuparse Por traer comida a casa Sigma y yo aceptamos Lo que nos echen Irá hasta arriba De neuroestimulantes ¿No te preocupa eso? No se puede tener todo Y aun si pudiéramos Nadie movería un puto dedo Bueno, visto así Ahora que ya ha pasado todo ¿Estás bien? ¿Quién, John? Mejor que nunca Muchos ruidos Y pocas nueces Jejeje Deberían buscarse curros Putos parásitos Bueno Al menos Sigma Puede centrarse En su trabajo Nadie de la familia Había llegado tan alto En fin Pásate por aquí Cuando puedas Te haré Un buen descuento Claro, jefe Gracias Ok Ok, ok Ayudamos aquí al compañero Vale, no ganamos dinero Aquí tenemos otro Y subimos de nivel Ah, nacidos para dominar Era ese Sí Vale A ver otro Para dominar Curro secundario Vale, a ver si nos dan Dinero Porque a ver ¿Qué podemos hacer? Psicópata Sarrollo Grafitis Barry Reno Noticias de Claire Pana Oye, podríamos hacer la de Barry Sí Vale ¿Tenemos que ejer rápido cerca? Sí Para no patear Toda Night City Ah, es el metro Verdad que hay un mod Que te permite usar el metro Pero tú ves Cuando vas en el metro Es muy top Pero no sé si funciona Con el Con esta nueva versión Ok Barry Te llamabas así, ¿no? ¿Quién eres? V Tu vecino de arriba ¿Te acuerdas de mí? Hablamos de cochazos Estabas todo entusiasmado Con el Misutani Sion Yo te dije Que era para flipados Una gilipollez como esa No se olvida Me echaste una miradita Estuve a un tris De largarme echando hostias A las Badlands Me acuerdo ¿Qué quieres? Solo quería ver Qué tal estabas Tus amigos dicen Que no sales de casa Y me da Que sé por qué Ya lo he visto antes Es muy común En gente como nosotros Nosotros No tienes pinta de poli Llevar placa No te da el monopolio De sufrir por una pérdida Yo me las veo Con la muerte a diario Te acostumbras, claro Hasta que le toca La china A alguien cercano ¿A ti también? Entra Yo también he perdido Alguien cercano Un buen amigo Cojonudo ¿Qué quieres decir Con tan bien? Espera Esto es por Andrew Te han Hablado de él El mejor amigo Que he tenido Nos conocíamos De toda la vida El único Que nunca me juzgaba Supongo Que las cosas En la poli De Night City No han cambiado Una gota Una vez Un matón De los Maelstrom Se cargó A un chiquillo Delante de mí Porque le salió De los huevos No pude hacer Una mierda El hijo De la gran puta Tenía protección Corpo Típico A mi jefe Le untan Con un donativo Anónimo Y adivina Que Oficialmente El chaval Se voló El solito La tapa De los sesos Justo Delante De ti Algo Murió En mi interior No podía Seguir Con ello Unos meses Después Falleció Andrew Y todo Se fue A la mierda ¿No tenías A nadie Con quien Desahogarte En el curro? ¿Y Petrova Y Méndez? Petrova Es buena tía Pero estas cosas No se le dan bien Y a Méndez No le llega Piensa Que los polis Tenemos que ser Duros Que no puedo Soportar Ver como matan A un niño Es porque Soy una maricona Según él Pero le contaste Lo de Andrew La verdad Es que me lo Pensé mucho De todas formas Tampoco lo saben Todo Y mejor así ¿Me cuentas Cómo murió Andrew? ¿Importa eso? Causas naturales Murió de viejo Nada raro Solo tenía unos Pocos años Menos que mi abuela ¿Morir de viejo? ¿En Night City? Eso se merece Un monumento Para que todo Dios Lo contemple Extasiado Que se conformen Con una urna Cineraria Todos tenemos Un límite La gente muere Y que tira para adelante Méndez No sabe Una mierda De la vida Todos tenemos Un límite Hasta él Lo que pasa Es que aún No ha llegado Al suyo Pero tú sí Y si tienes razón Y si soy Un blandengue ¿No dicen Que solo Los fuertes Sobreviven? Si no sintieras Nada Su pérdida No habría significado Nada para ti Supongo Gracias por la charla V Necesito tiempo Para asimilarlo Claro Cuídate Vale Habla con los polis Busca el nicho De Andrew Antes de hablar Con los polis El nicho Hay que ir Al cementerio Claro Y tenemos Vale Viaja rápido Vale Este es el más cerca Vale Eh Ok Esto no es una autopista Esto no es una autopista Aquí Podríamos aprovechar De hacer algo Que tenía en mente Que creo que no hemos hecho Ya que estamos acá Dios Podríamos Como dije Hacer algo Ya que vamos Vamos al Al cementerio Aquí Me la juego Bueno North Oak Bueno claramente Vamos a ver Lo de Lo de la misión Del nicho De Andrew Dios Me estoy hundiendo La cara Vale Vale No estaría mal Meterle un mod Ahí De De manejo Me vendría Muy top Voy a buscar Vale Acá hay algo También Una Carta Del tarot Aquí Dean Russell No Sakemura Vale Todavía tengo dudas De si hicimos Lo correcto Al descubrirnos Ante Okada San La confianza Es como el sake Debe tomarse De forma relajada Y con moderación Gracias por el consejo Lo tendré en cuenta ¿Qué? ¿Dónde quedó eso De que Wakako Era una encantadora Dama madura? Vamos a tomarle un poco El pelo Me recuerda a mi abuela También es un encanto Pero capaz de aterrorizar A todo el vecindario Hasta la Yabun O Yabun Vale ¿Y dónde está El nicho? No No hay nada Los nichos Que podemos ver Son solo los que tienen El holograma Son los que podemos ver La templanza La templanza Es la carta del equilibrio Puede simbolizar El autocontrol O el cambio paulatino A un estado de estabilidad Más maduro La templanza Está asociada Al control sobre uno mismo Así como el deseo De alcanzar La paz interior ¿Es aquí? No ¿No? ¿Y cuál es el...? Acá En memoria de mi mejor amigo Andrew Eras una tortuga Pero escuchabas como una persona Estuviste conmigo Cuando la abuela me enseñaba A ser buena persona Eres el último recuerdo De un mundo mejor Descansa en paz Parry no está bien A ver si esa tortuga Era lo único Que lo hacía levantarse Cada día Ya lo vas pillando Sus amigos Tienen que saberlo Espero que no sea Demasiado tarde ¿No has oído nunca Eso de que si miras Fijamente al abismo El abismo Te devuelve la mirada No me extrañaría Que acabara Arrojándose a él Con la de mierdas Que habrá visto En su vida Eso del abismo Creo No estoy seguro Creo que lo dijo Stephen King Stephen King Vale Quiero Veamos algo Ya que estamos aquí Algo que toca mucho La fibra Rebeca Lamento no haber terminado Nuestra conversación Y estos Son los mensajes Que deja Que dejó Lucy De Edge Runners Por los Compañeros Que tuvo Pilar Dorio Y Main Fuiste la única familia Que tuvo David Martínez Nunca me llevaste A la luna Pero estabas Allí conmigo Gloria Martínez Tenías razón David llegó A lo alto De la torre Arasaka Que grandes Que buena serie Muy top La serie de De Edge Runners Pero te destroza Te rompe La vida Vale Deja rápido Hasta La casa El departamento Perdón Hasta el depa Y Vemos La misión De Barry A veces me dan ganas De volver a ver La serie Pero El anime Perdón Pero Sé que me va Me va a patear Más Ahora que Porque Que ya Tengo Cinco Que ya Que ya Terminado El juego Incluso Eres tú Hablaste con Barry Ya decidió dejarse De chingaderas La madre Que te parió Mente Oye ¿Qué os contó Barry Exactamente Sobre el amigo Que perdió? No mucho Apenas hablaba De él Una vez Dijo Que era el único Que le comprendía Es bueno Tener a alguien Así Barry Barry No pasa Por un buen Momento Tanto Que preferiría Hablarle A una tortuga Antes que A vosotros Dos ¿Y eso Es chistoso? Todo lo contrario Es triste De cojones Barry No llevaba Muy bien La vida De Polly Os burlabais De él Y por eso Dejó De contar Con vosotros Y aparte De vosotros Solo tenía Una tortuga Su mejor amigo Un recuerdo De su abuela Hasta que la palmó Claro Mierda No puedo creerlo No pinche mames ¿Quieres pruebas? Echa un vistazo Al nicho Y me cuentas ¿Pero por qué Iba a mentirnos? Hablaba de esa tortuga Como si fuera Una persona normal ¿Cómo crees Que habría reaccionado Méndez Si Barry Hubiera admitido Que hablaba Con animales Madres Barry Pensé que se estaba Comportando Como un histérico Que lo superaría Tengo que hablar Con él Ya era hora Gracias por la ayuda Esto es por las molestias Interés de por Barry Vale Nos dio dos Bien poco Lo estamos ayudando Le estamos salvando La amistad Y nos dan un poco Ya os lo dije Sin una orden No entráis Mierda Barry ¿Podemos hablar? Petrova me dijo Que tu último caso Fue una pendejada Total El jefe te dijo Que no abras la boca Sabes Me pasó algo parecido Una vez Un pinche asesino De niños El cabrón Era de Petro Que Así que estaba Fuera de nuestro alcance Lo recuerdo muy bien La camiseta De ese niño Verde Con un Gato amarillo Divertido Al menos Pudimos Ayudarlo Pudimos ayudarlo Bien Excelente Esta misión Yo ya la había hecho Y No logré salvar a Barry No logré salvar a Barry Así que Bien 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 Vale Vamos a meterle Inteligencia o temple Netrun No Si Vale A ver Que mejoramos Impulso Consumo de aguante Plomo y acero Menos 15 Consumo de aguante Para Atacar con armas blancas Todas las modificaciones De estadísticas De todo el cyberware 10% Vale Velocidad de recarga Para los sujetos De salud y granadas Todos los cyber Yo creo que esto Si Vale Entonces Eh Dónde está el porvenir Curro secundario Vale Hagamos algo Tenemos acá Un curro secundario Y Bueno Hagámoslo Y pues Ya podríamos Ir dejando El capítulo Porque Lo normal Que suelo jugar Son unas Dos orillas Y pues Ya estaríamos Ahí Contiendo El tiempo Vale Eh Uh ¿Y esto? A ver Liberty Fuera Vamos a vender Fusil de precisión Kongu Rifle francotirador De precisión Fusil de precisión Tecnológico 53 34 39 Pero es emblemático Hmm Ah Vale Fuera Nada Vamos a vender eso Eso que está feo Los trajes de natural runner Que no me llaman la atención Coyo de aramida militar Vale Fuera Ok Tenemos 12.000 Un cliente satisfecho Espero Eh Que podemos completar la misión Me parece Me parece Entonces en vez de hacer el curro secundario Hacemos la misión ¿Y ahí viaja rápido cerca? Sí, sí, sí Vale Ahí viaja rápido Entonces Claro Completamos la misión ahí Y pues ya Lo dejamos Oye Oye Que bien Pudimos ayudar Ahí a Al buen barrio Mira Hay una Interesante El loco El loco Venimos a ser todos Hasta tú y yo Cada paso que da En su viaje Es como adentrarse En un nuevo mundo Al final el viaje Lo cambiará por completo Pero Como bien ilustra la carta Es un chaval Legal Con una esperanza Infatigable Que lo lleva A lograr su meta Un chavalillo Vale Eh Vamos 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 Vale Que no se me olvide Eh Ojalá tenerlo Para el siguiente episodio A ver si hay algún mod Que funcione Con este Nuevo parche Para Conducción Que está Sobre todo en motos Está bastante Vale Reno Tengo tus Dólares ¿No eran 11.000? Nos vemos Vale Reno Están viendo coordenadas Ok Recoge la mercancía Un placer Hacer negocios Contigo No recuerdo Si Nyx Nos Nos devolvía El dinero Vale Abre el menú De los pinchos Y desencripta El libro De conjuros ¿Qué me llama? VVV Hoy es tu día De suerte ¿No ves Cómo Pacífica Se abre de piernas Para que le metas mano? ¿Tienes algo para mí? Bueno Bueno Como ya te dije No sé Qué estarás moviendo Pero no es lo que buscan Pero sí que necesitan A alguien Para algo Y te he ofrecido Voluntario Tú hazlo bien Y te ganarás Una audiencia Con Brigitte ¿Qué es eso Que quieren que haga? ¿Qué? ¿Ahora te vas a poner Exquisito? El contacto Ya te pondrá Al día De todo No me ha dicho Ni media De hecho Parecía que estaba Perdiendo pasta Con cada palabra Que decía Vale ¿Con quién hablo Y cómo lo hago? Pásate por la capilla De Slow Ve al altar Alguien te tocará O te hará una seña Algo Así de misterioso Capto Gracias ¿Quieres pedo? ¿Quieres pedos? Vale Pinchos Dios Encriptado Acá Libro de con... Vale Mmm 55 1C FF VD Vale Sí se puede 55 1C FF VD E9 BD 55 Buena Hackermans Vale 12 de diciembre del 2021 Los rumores de las BDD Decían verdades como puños El fuerte de Zetatec Es una puta alcatraz Pitbulls Modificados En cada Entrada de puertos Speedtraps Y silla En puntos de acceso En cuanto entré a su red Me atacaron con un Flatline Buen intento Zeta Pero un pequeño combo De Artvark Y Killer Killer 6 Se encargó del tema Pero en serio No fue fácil Mi siempre fiable El aísla Sí sí Acabó echando humo Pero terminé el trabajo ¿No me creéis? Miradlo vosotros mismos Dejé una notita En lo alto De la fortaleza de Zeta Donde solía estar su logo Spider Murphy Estuvo aquí Ojo Spider Murphy Estuvo aquí Esa es la compañera De Silverhand 6 del 3 No perdón Claro Esto es 13 de junio De 2022 Hostia puta Lo ha hecho Bartmos ha soltado Data Crash La red entera Se cae a pedazos Delante de mis narices Los datos se funden Las fortalezas Se derriten Como bolas de helado Unos y ceros Inundan la autopista De la información La bolsa global Ha perdido los papeles El Dow Jones Ha caído cientos de puntos En una hora El CEO De Kang Tao Se ha suicidado Netwatch Va como pollo Sin cabeza Me cago en la puta Adiós al viejo Orden mundial Muerte a las corpos Vamos 7 de mayo Mayo De 2023 Bartmos se equivoca Todo el mundo Se equivocaba La red era un espejo Que reflejaba Nuestros pensamientos Y sueños Nuestras vidas Bartmos La cogió Y la rompió En pedazos Pensando que con eso Bastaría Pero resulta que aún Podemos ver nuestro reflejo En cada trozo Del cristal roto Ahora en vez de un espejo Tenemos miles Cada cuerpo Gobierno Y banda Tiene su propia red Que domina con puño De hierro Sin regulaciones Sin rendir de cuentas La vigilancia No ha desaparecido En manos de quienes Nos gobiernan La cosa No ha hecho No ha hecho más Que empeorar Son como parcas Modernas Que tienen los cables Ópticos De nuestras vidas Enredadas En sus dedos De cromo Listas para cortarlos En cualquier momento Hoy en nuestras frustraciones Contemplan nuestro Inútil rebelión Y se ríen Se ríen tan fuerte Que el mundo entero Tiembla en su mismo centro No sé si se recuerdan De Spider Spider Vale Volve con Nyx También No sé si será No sé Referencia O algo por el estilo Pero Sloan Y Spider Son personajes Que salen en el videojuego Far Cry 3 Blood Dragon Qué buen videojuego Qué buen videojuego Es una Como un DLC Standalone Que se llama Que no necesitas El juego base Para poder jugarlo Muy bueno Muy divertido Y también lo jugamos En su momento O sea No cuando salió Pero Hace un par de añitos Lo jugamos Por aquí en el canal Y muy top el juego Me lo pasé Como un niño Muy muy bueno Vale Y de hecho También Ese juego Tiene Toda la pinta Cyberpunk Es un Mundo Futurista Pero visto Desde los 80 Mucho láser Mucho neón Muy top Si no lo han jugado Se los recomiendo Al 100% O si no Pues Véanlo acá En el canal Hay Un poco De publicidad Autopublicidad Autopublicidad Vale Va La verdad Que esto Está aquí Al En el Afterlife Llamero Llamero No quiero No quiero que termines Como Ed ¿Qué tal Leveling? ¿Alguna mejora? Nada de nuevo Está atrapada En algún lugar Recóndito De su cerebro Debe ser un infierno Lo siento Tengo que irme Nos vemos Vale Es muy buena onda Judy Me cae muy bien No gracias Claire No vengo Por placer Vale Bueno ¿Tienes mi libro? Si ¿Y tú tienes mis Edis? Como te dije V Soy un tipo serio La cantidad Acordada Toda tuya La tablet Vale un cojón más Lo sabes también Como yo Nos falta inteligencia Dios Muchas gracias De nada Es dinero Bien ganado Vale ¿Y cuánto Nos dio Nix? Nos reembolsa Lo que gastamos ¿No? Quiero ver Vale Salieron 12.000 Pero bueno Recuperamos Un poco Vale Recibieron una transferencia De Nix Ok Bueno guapos Guapas Damas Caballeros Vamos a pegar un guardadito Y vamos a dejar El capítulo de hoy Hasta acá Vamos a crear una partida nueva En caso de Pues Como dije Lo dejamos hasta acá Hemos avanzado un montonazo Seguimos aquí La aventura Del buen V Avanzamos con Takemura Y hicimos bastantes Curros Ahí ayudamos un poco O sea Empezamos lo de Claire Tenemos también Aquí lo de Bueno Takemura Tenemos que ir a la capilla Ahora Tenemos ahí pendiente Lo de Panam Iniciamos lo de Claire Encontramos un par de Tarots Y pues Avanzamos en todo lo que pudimos avanzar El día de hoy Como siempre Espero si lo hayan pasado bien Que hayan disfrutado aquí El paseo Por Night City Los tiroteos Y toda la historia Yo me lo paso muy bien Es un juego muy muy top Y como siempre también Abajo un comentario Si es que así lo desean Darle un buen like Al video Si que les gusta Siempre se agradece Si no me dejan su easy like Que para eso está Y nos vemos En el siguiente episodio De este genial Cyberpunk 2077 Saludos a todos Cuídense Adiós